¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Contra Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, contra Eliezer Erlington Chamorro Acosta alias Antonio García, contra Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, contra Rafael Sierra Granados alias Ramiro Vargas y contra Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Marín Guarín alias Pablito. Los hechos por los cuales se solicitará formulación de imputación tienen que ver con los ataques que el COCE del ELN ha cometido, ordenando sobre la infraestructura petrolera del país, específicamente el oleoducto Caño Limón Coveñas, los cuales han producido el derramamiento de al menos 3 millones 596 mil 332 barriles de petróleo, lo cual además ha representado pérdidas para el país superiores a los 65 billones de pesos y daño ambiental estimado en una cuantía superior a los 73 billones de pesos. Por primera vez en nuestro país se imputará a la dirigencia de un grupo armado organizado al margen de la ley conductas de competencia de la Corte Penal Internacional consideradas como crímenes de guerra por el Estatuto Penal de Roma de la Corte Penal Internacional y por el Derecho Penal Internacional. La Corte Penal Internacional